Música Música Sí, ya, contento. Contento, la verdad, contento de regresar otra vez a trabajar por la gente. La verdad que fue difícil todos estos procesos, pero ya lo he dicho muchas veces, confío en las instituciones que es lo más importante. Música No te puedo decir ya nada del gobernador. La verdad que es por demás pelearme con él. Lo único que le digo otra vez que me dé chance de trabajar. A mí me hubieran aventado ahorita de huevazos si realmente me he robado algo o he hecho algo mal. La gente, tú la estás viendo, la gente me quiere porque no he hecho nada mal. Tú puedes caminar tranquilo por las calles. Pues tengo mi conciencia tranquila, pero bien, bien tranquilita la tengo, ¿eh? Música 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 Música